hola qué tal vámonos con 120 de camila vamos a iniciar con la introducción con estos remates vamos a iniciar con este primer remate enseguida así después así y terminamos aquí muy bien y volvemos a repetir lo mismo y ahora si entramos al verso en el verso vamos a estar acompañando de esta manera vamos a estar usando mayor vamos a usar fa menor y si menor ahora vamos con la voz sonaron todas las alarmas y yo no quise escuchar repetimos la luz en rojo y sin miedo pasé de largo y sin mirar y ahora el precoro y aunque la historia nunca estuvo escrita y un beso tuyo nunca se repita los mismos ojos que me hicieron fuertes son los mismos ojos que me debilitan en el precoro vamos a aumentar más los tiempos vamos a iniciar primeramente partiendo con la mano derecha y terminando con el pulgar de la mano izquierda y aquí vamos a estar bajando nada más va a gustar sol la si fa sostenido y mi y vamos a terminar entonces vamos a hacer esto mano mano derecha mano izquierda pasamos debajo a la y aquí este la lo pasó a sol entonces quedaría así ahora pasamos a si menor tocamos así y después si y el bajo en si obviamente fa menor lo vamos a tocar así dos notas y después el fa fa sostenido mi menor la mayor y el la mayor lo vamos a acabar tal cual que estamos así y ya entonces quedaría así el precoro y aunque la historia nunca estuvo escrita y un beso tuyo nunca se repita los mismos ojos que me hicieron fuertes son los mismos ojos que me debilitan pasamos a la parte que me encanta de esta canción el coro lo que tú no hiciste por mí habría hecho yo más de veces por ti si nos trajo un accidente a más de 120 no sé cómo sobrevivir para no hacerlo tan largo vamos a repetir lo mismo que viene ahorita en la segunda parte del coro vamos a tocar re mayor y vamos a estar acompañando y el bajo va a ser lo siguiente do si la y caemos en la menor de la mano derecha mi menor sol menor volvemos a repetir no soy bueno para olvidar y soy peor cuando es cuestión de soltar si nuestro amor fue un accidente a más de 120 fue porque no quise frenar y vamos a la introducción yo sé que esa introducción le suena a una canción si saben cuál es ponganla en los comentarios ahora volvemos al verso mismos acordes el precoro lo mismo no hay nada de complicación aquí el coro lo mismo nada más que en el coro pues les voy adelantando cuando lleguemos al coro en sol menor vamos a hacer lo que hacen los violines ok que sería iniciamos de esta manera y vamos a ir subiendo y volvemos a caer en re mayor ahorita lo van a ver entonces vámonos con el verso si pretendes que después de muerto me olvide de todo yo prefiero vivir de recuerdo para no estar solo precoro y aunque la historia nunca estuvo escrita y un beso tuyo nunca se repita los mismos ojos que me hicieron fuerte son los mismos ojos que me debilitan coro lo que tú no hiciste por mí lo haría yo más de mil veces por ti si nuestro amor fue un accidente a más de 120 aquí está no soy bueno para olvidar ahí está lo que les decía en el coro y volvemos a la segunda parte no soy bueno para olvidar y soy peor cuando es cuestión de soltar si nuestro amor fue un accidente a más de 120 fue porque no quise frenar y viene un solo de guitarra empezamos con el solo de guitarra con los mismos acordes del coro re mayor la menor mi menor esta parte me encanta son una serie de remates vamos a iniciar en sol menor ahí va lento lo pueden hacer aquí abajo o arriba como gusten y aquí vamos a tocar do y caemos en re mayor ok y volvemos al coro entonces fue porque no el solo de guitarra re mayor la menor mi menor ay perdón ahí me equivoqué aquí a veces se van a confundir van a pensar que van a tocar re mayor pero es así no soy bueno para olvidar y soy peor cuando es cuestión de soltar si nuestro amor fue un accidente a más de 120 que por qué no quise frenar introducción aquí como para que se escuche más este completa vamos a hacer los acordes tal cual si menor la mayor re mayor y rematamos fue porque no quise frenar y ahí terminamos con una parte del verso sonaron todas las alarmas yo no quise escuchar y eso sería todo espero que les haya servido de mucha utilidad este video y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos ¡Gracias!